mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por jose luis garcía mito número 14 la hermandad de géminis canta o musa la historia de los dioscuros héroes mellizos considerados como hijo de leda uno de ellos y de zeus y el otro hijo de leda con su esposo tíndar el rey de la sedemonia dicen los griegos que zeus atraído por leda para seducirla se transformó en un cisne y por esa razón leda concibió del dios sin embargo también concibió de su esposo por lo cual nacieron dos mellizos castor y polos siendo castor hijo de tíndaro era mortal pero polos por ser hijo de zeus se le concedió la inmortalidad los dos hermanos eran muy distintos castor se hizo famoso por su habilidad para domar caballos y para cabalgar mientras que polos fue muy conocido por su destreza en la lucha cuerpo a cuerpo de hecho cuando teseo y pirito secuestraron a su hermana elena y la llevaron a pitna los dioscuros la rescataron y raptaron a su vez en venganza a la madre de teseo etra se dice que también acompañaron a jazón en el famoso viaje de los argonautas y que durante ese viaje polos se enfrentó a puño limpio contra amico y lo venció castor y polos fueron sumamente queridos entre sí se dice que estaban juntos en todo momento y que se guardaba un afecto entrañable por esa razón se convirtieron en símbolo del amor fraternal cuando ambos raptaron a las hijas de leucipo hilaira y febe para casarse con ellas sin embargo idas y linceo eran sobrinos de leucipo y algunos historiadores mitólogos dicen que eran pretendientes de estas dos jóvenes se enfrentaron a ellos y en la lucha mataron a castor polos por lo tanto ante el dolor de la pérdida de su hermano rogó a su padre zeus que le permitiera compartir con este la inmortalidad zeus se compadeció y se lo permitió y por esa razón vivían alternativamente uno vivía un día luego moría y vivía el otro de esa manera estuvieron viviendo muchísimo tiempo pero los dioses admirados por semejante amor decidieron concederles el don de llevarlos al cielo y convertirlos en la constelación de géminis por esa razón decían los griegos que quienes nacían bajo esta constelación se iban a caracterizar por ser personas que cuando encontraban un amigo o encontraban una pareja eran capaces de entregarse totalmente pero también al igual que estos hermanos tan distintos las personas nacidas bajo este signo de géminis podían presentar en momentos en maneras de comportarse muy diferentes en algunos momentos podían ser de una manera y luego de otra a veces hasta de forma incomprensible podían desarrollar habilidades que quizás fuesen muy distintas pero lo más característico de los nacidos bajo esta constelación va a ser mantener ese amor fraternal que se convirtió en símbolo para todas las futuras generaciones gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jl garcia m punto com